Lo importante con respecto a esto que se pierden los animales es mínimamente poner en un collar, aunque sea un collarcito cualquiera o una cinta, el número de teléfono del propietario. Es fundamental eso porque de alguna manera la gente que lo encuentra dice bueno, acá tenemos un teléfono, llamamos y a ver si son los dueños. Y generalmente se soluciona más rápido el problema. Bueno, recomendarle a la gente que no le dé tanto sedante, ese tipo de cosas, porque el animal no pierde la conciencia, pero sí la parte motriz. Entonces igual ellos sentir, sienten. Generalmente lo que yo hago es decirle que lo dejen en un lugar tranquilo, como todos, que le pongan un taponcito de algodón, si pueden poner música un poquito más fuerte, cosa de que no escuchen los sonidos. Pero en general tenerlos juntos ahí con las personas también en un ambiente tranquilo, pero tampoco apañarlos y tocarlos y abrazarlos porque eso es peor. En el futuro acentúa más el miedo a los sonidos y a la lluvia y a todo, los truenos, perdón, la lluvia. ¿Y qué debe hacer aquella persona que encuentra tal vez un perro perdido? Y lo que generalmente se hace, viste, las redes son fantásticas. Lugares para dejar los animales no hay. Acá tampoco tenemos lugar para aceptar animales. Tenemos dos o tres caniles que son para observación antirrábica. Así que a la gente que sea solidaria tanto con las personas como con los animalitos y traten de contenerlo en la casa y esperar unos días y encontrarle el dueño. Estamos en días inhábiles para el municipio, pero hay servicios que sí se deben prestar. Para que sepan, estamos 26, 27 y 28, por supuesto con personal reducido, por lo cual le pedimos a las personas que traigan a Castrar, no dejen de traerlos, pero para la clínica lo más urgente. Tenemos tres médicos, son dos cirujanos, que uno oficia de anestesista también, y el clínico. A veces nos vemos sobrepasados, por eso hemos limitado el horario de 8 a 12. Así que tienen que tener en cuenta que vamos a estar atendiendo desde las 8 hasta las 10, recibiendo tanto por orden de llegada para castración como para atención clínica. Gracias por ver el video.